Pero si seguimos diciendo que donde las personas mayores tienen que estar y lo llevamos al extremo en su casa, estamos diciendo que las mujeres van a volver a tener que cuidar mucho más de lo que lo hacen ahora. Porque cuando hay una necesidad muy grande de cuidados, voy a poner el ejemplo de una demencia, que se necesita atención permanentemente durante el día, por muchas horas de ayuda a domicilio que pongas, esa persona no va a estar bien atendida, además de que va a estar sola.